Hola Gide, ¿qué haces? Nada, preparando el verano. Estoy enviando unos campamentos en Irlanda para aprender inglés que se llaman Doctor Language. Mira. ¡Hola, planetoides! Soy Aníbal. Y yo soy Semana Ginebra, de Galaxia Ginebra. Y esto es Planeta Aníbal. Mira, estoy viendo uno que hay para sus niños de 7 a 11 años. ¿Así que podemos ir los dos? No, porque yo ya tengo 12 años. No te preocupes, Aníbal, porque hay otro que es de 12 a 17 años. Así que no se puede decir tú. ¿Sabes qué, Ginebra? Que he oído que hay uno que es de más de 14 años, que es de aventura. Al que tú no puedes ir. Tú tampoco, no te digo. Mira, Aníbal, al que voy yo se llama First Timers Fan. ¿Qué significa la diversión por primera vez? Que tú vas ahí y duermes, y comes, y vives con una familia de acogida. Y lo mejor es que no tienes clases ni de gramática ni de nada. Solo vas a campamentos con niños irlandeses, ¿sabes? Eso es lo más divertido. Sí, ¿no? Yo he oído que mucha gente que iba al extranjero solo hablaba español. Bueno, porque el campamento estaba lleno de niños españoles. Entonces solo hablaban en inglés en las clases. Pues vaya aburrimiento, ¿no? Si vos eres extranjero es para hablar en ese idioma. Yo qué sé. Pues el campamento está en un pueblo donde hay costa. ¿Ves? Mira qué bonito es. Bueno, dime más. Normalmente, con la familia que estás, tienen un hijo más o menos de tu edad. Y hay veces que va otro estudiante, ¿vale? Y tienes que hablar todo en inglés, ¿no? Pero si estás muy aburriado de hablar en inglés, pues bueno, puedes hablar en tu idioma con el otro compañero que te toca. Pero si no te toca en tu idioma. Pues te aguantas. De lunes a viernes haces esto. Rocódromo, tiro con arco, kayak, surf. Haces un mogollón de cosas divertidas, ¿sabes? ¿Te gustas en marco? Y mira, el sábado organizas una excursión que, como tú decías, a lo mejor te mandas en marco para ir. ¡Será muy divertido! Pues mira el mío, con el que supo que tienes. El tuyo está en un pueblo llamado Kinsale, que se llama el campamento Outdoor Adventure. Y mira, es muy parecido. Tienes casi lo mismo, tiro con arco, kayak, surf. Tirolina. Tirolés, tirolés, tirolina. Y el sábado también se hace una excursión. Y el domingo un plan con la familia. ¡Hum! Eso era divertido. Sí lo es. No sé nada. Oh no, Aníbal. Pero hay un problema. ¿Qué pasa, Juan? Pues que solo organizan para irse desde Sevilla, Córdoba, Málaga y Alicante. Y nosotros desde Madrid, ¿qué entonces qué hacemos? No te preocupes, porque se puede consultar. Porque si tú le consultas, te organizan un viaje. ¡Pues, es interesante! ¡Sí lo es! Mira, Aníbal, es muy simple. Tú les escribes y te realizas un viaje desde cualquier ciudad de España. Y ya, si te mola, 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 Irlanda te puede buscar todo el curso que viene en Irlanda. Ay, igual eso ya no tengo que irse. Entonces, ¿cuándo vamos a seguir más de tu momento? Pues mira, nos iríamos en las semanas de julio de 2017. ¿Todos? No. Dos, tres, cuatro. Es que tú erías. Mira, te está llegando un correo electrónico. ¡Ahí va, es cierto! ¿Qué pasa, Aníbal? ¿Sabes qué? ¿Qué? Me ha llegado un correo de Doctor Language que dice que si pones código de descuento, hashtag Planeta Aníbal, te descuentan 150 euros. Pues ya sabéis, planetoides, poned ese código. Código de descuento, hashtag Planeta Aníbal. Y os descuentarán 150 euros para ir al campamento, claro. Bueno, planetoides, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribidos y seremos amigos. Bye, bye, dale a like. ¿Qué hacen, Rupertín? Nada, es que mis padres me habrían dicho que me iban a apuntar a un curso por verano de sumergión lingüística. ¡Loncillas! Oye, tú y yo tenemos una cuenta pendiente. ¡Ya no está, pero eso será el Galaxia Ginebra! ¡En el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!